¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté cerca un poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre Fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Ser feliz Música Con todo y eso Con todo y eso estoy Tranquilo Yo siempre fui Para lo grande que tú siempre Fuiste para mí Si de tu boca Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saber Es tan difícil saber Me he perdido Es tan difícil saber Es lo que más he querido No Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte Que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia En la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que no hay distancia Te juro que nadie más Tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Quiero que no te vuelva a ver ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale entender Que me querías Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Ser feliz Ser feliz Pero con todo y eso Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Es tan difícil saberle perdido Es lo que más El querido Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Vamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho Porque me duele Porque me duele decirte Un boleto Que a ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas ¿Qué haré? ¿Qué haré? Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte cerca Un poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí Si me mentí O me mentías Vale entender Que me querías Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré De tu nombre olvidaré Y las malas perdones Pero con todo y eso No estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saber de perdido, es lo que más he querido Voy, voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte Quiero decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Porque no te vuelva a ver Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy por ti mi pecho Más hoy por ti mi pecho ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte cerca un poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale entender que me querías Pero con tono y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz Pero con tono y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Saber de perdido Es lo que más He querido No 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 ¡Gracias! Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy blade Mira una distancia y Que veo Me res erfate